Buenas tardes Emocionado De ver Que A pesar Pido perdón Que no he estado jamás en guardo Pero si he llegado a Castejón de la Peña Es que la Peña es muy grande A robar recetas No sabía que estaba tan cerca Si no me hubiera aproximado hasta aquí Y ver Bueno De una persona que no ha estado nunca aquí Que nació ahí en poblaciones A tres kilómetros de Palencia Yo no fui de Palencia por tres kilómetros Que es la distancia que hay De la casa donde nací Al Hortel A Piedrasuegas A la Perñea Yo de joven De niño Era pastor de Peñalabra Y mi gran preocupación era Que las vacas No se me pasasen A la zona de Palencia Y que las prendaran Porque claro No había ningún tipo de valla Peñalabra Que tiene una forma Viviendo de Ferreira Y otra Y otra llegando Desde Santander Hace límite Entre Cantabria Y Valencia Eso lo conozco Muy bien Muy bien Es más Recuerdo Que con ocho O con nueve años Los de Polaciones Que es la tierra más dura De Cantabria Donde no se Consigue sacar Más que un producto Patatas No hay más No hemos conseguido Una manzana No hemos conseguido Una lechuga Una alubia Solo patatas Y vacas Turancas Que no dan leche Porque si te la bebes El terreno se muere Y la comida Era la patata Y los choles Los cerros Ahí los llamamos choles Y la riqueza Se medía Por el número De choles Que se mataban Las casas Pudientes Tres Las casas Más pobres Un cholo Esa era la economía Real De entonces Los ricos Tres choles Los pobres Un cholo Y teníamos Dos expediciones Todos los años Los carros Los carros Con las vacas Turancas Salían en una expedición Más o menos En el mes de octubre Final de octubre Con las patatas Hasta la costa Hasta comillas Llegábamos con los carros Para cambiar Casa por casa Cesto de patatas Cesto de panojas Volver Con las panojas A probaciones Ir a un molino De santolalla Y hacer el pan De man Que es lo que yo comí Hasta los 11 años Este color Pues de la playa Es de la borona Que comió de pequeño La borona La borona te da buen color Los de mí Tiene un problema Te deja muy amarrado El suelo Esponjas Y la otra expedición También Con los carros Y las vacas Las vacas Era una vez al año Todas las casas De moraciones En ruta Cervera Por el vino El vino Era muy importante Las cubas de vino Para llegar en verano Sin vino No se puede ser Me acuerdo Ya no sé si existirá Que se lo comprábamos A un tal Faray Faray No existe Los hijos Ya no existe Bueno Esa ruta La he hecho yo De niño En un carro de banca Tres días de vida Salceda Cervera Bueno ¿Por qué estoy guardo? Pues estoy guardo Porque Alguien dirá Bueno, vine a guardo Porque no la han invitado De otro sitio Todavía no he presentado El libro En Barcelona Me están llamando Todos los días ¿Cuándo vives a Barcelona? Pues vengo a guardo Porque yo me muevo Por sentimientos Y un día Recibió una carta De este señor Que se llama Ricardo Donde La carta Me decía Que aquí la gente Me quería mucho Y que estaban esperando Ya concluyo que sí Que era verdad Y digo Pues me voy a guardar Voy de acuerdo Y le dije rapidamente Que sí De la misma manera Que hace dos años Recibió una carta De un pueblo Del norte de Palencia Que yo no sabía Que yo tenía un pueblo Que se llama Revin Y yo recibo la carta Presidente de la Junta Nacional De Revin Sería un honor Que viniera usted De pregonero A nuestro pueblo El día de la fiesta No me decía más Voy a Google Revin Seis decimos Nada más Comprobar que había Seis decimos Contesté Sí De acuerdo Que me coincidió Con el descenso Del sella Y yo venía Del descenso del sella Con un pañuelo O cuello Con unos pantalones Una camisa Pues oye Vestido con un sellero ¿No? Y entonces yo Me digo Para dar un pregón Hay que venir Bien un fondo ¿Eh? Y me tiene el coche Un traje de un tuche Con la calopata Y la camisa Y antes de llegar A Revilla Pues vi un pinar Y me tiros el coche Allí Allí a Guillermo Que está aquí Y resulta que Me desvisto Me pongo tal Y de repente Tampoco Que me traba Allí en calzoncillos Lo que no sé Pero porque estoy uniformando Porque a tres kilómetros Pone Que está el pueblo de Revilla Donde tengo yo Que ir a parar ahí El pregón De la fiesta Dice Bueno la calle Ahí montada Yo creo que no he tenido Más gente En el mundo Más de tres mil personas Salían en Revilla Autobuses De toda Valencia Escucharon Claro Empecé El pregón Con una pregunta ¿Tiene Zapatero Algún pueblo? No ¿Tiene Rajoy Algún pueblo? No ¿Tiene Revilla Algún pueblo? Sí Aplausos 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 Aplausos